Un avión de patrulla antisubmarino del Ejército del Aire Portugués detectó el pasado mes un submarino de clase Kilo, conocido por la OTAN como el Agujero Negro, debido a lo silencioso que es, una característica que dificulta su localización. No obstante, el hallazgo salió el día de hoy y varios medios rusos sugieren que podría tratarse del B-608 Mosaisk de la flota rusa del Mar Báltico. Estos submarinos tienen la capacidad de ocultarse a los radares de una forma tan elevada que los militares de la OTAN los definieron como agujeros negros del océano.